El Teatro Hidalgo está listo para abrir nuevamente sus puertas tras la pandemia. Te amo, eres perfecto, pero ahora cambia, es el proyecto con el cual Juan Torres, productor del mismo, regresa y de la mano de Chantal Andere y Lolita Cortés como protagonistas. Feliz de regresar a un musical. Llegó un punto en el que pensé que ya no iba a regresar y que iba a tener que hacer otras cosas. No me molestaba, siempre preparándome por sí, por sí, por sí, por sí, por sí. Pero cuando vi a Juan, en el teléfono fue como, ¿por qué? Dije, qué maravilla, porque más yo he venido a todas sus producciones, los he visto, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Y le dije como, oye Lola, pues si quiero invitarte a algo. Y yo, bueno, no sé, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer de plato. No, lo clásico. Y yo dije, sí, claro, ¿qué necesitas? Quiero invitarte a trabajar conmigo. ¿Qué? Sí, ya sabes el corazón como todo ¿Qué? Como un arte de amor es perfecto ¿Qué? ¿Cómo quieres entrar? ¡Sí! O sea, mi marido Preguntaste cuánto eres ¡No! ¡Te importa! Estoy feliz, estoy fascinada Estoy fascinada Estoy muy agradecida con la vida Los ensayos que estamos haciendo en la mañana Porque así los traigo Para cuando ellos llegan del colegio A la que hoy estoy ahí, hago tareas Voy con ellos y me puedo estudiar a las 8 Y si juntáramos las representaciones De estos cuatro Mas los otros dos que voy a mencionar ahorita Aquí en este Interacto de ustedes hay La historia del teatro contada Te amo, eres perfecto, pero ahora cambia Estrena a finales de marzo Estará por 12 semanas y los boletos Ya están a la venta